Hola y bienvenidos a Rado on Topic, bienvenidos a las noticias del videojuego, las noticias más fresquitas y saciantes que puedes encontrar por la red. Algún día se te acabarán, se te acabarán las frases. Creo que algunas las he repetido ya. Ojo, como repetición es esta jugada de los amigos de The Sinking City. No sé si te has enterado del drama. ¿No? Recientemente The Sinking City, que para que no lo sepas es un juego de exploración e investigación tipo Sherlock Holmes, pero ambientado en los mitos de Tulu, que salió hace algún tiempo para PC en la Epic Store. Y después de un tiempo, este juego pues desapareció. Desapareció porque había problemas a nivel de derechos entre la distribuidora y la creadora. La creadora que es Frogwares y Nacon, que es la distribuidora. Esto estaba en juicios franceses, ¿vale? Bueno, pues hay a tope de denuncias, demandas. Y al parecer, la jueza o el juez, no sé quién es, decidió que este juego se podía distribuir por Nacon a través de Steam mientras el litigio salía adelante. Vale. Cuando esto sucedió hace unos días, lo pusieron rápidamente y los de Frogwares dijeron, no compréis nuestro juego. Y la gente se quedó loca, ¿cómo que no compramos vuestro juego? Y esto saltó, saltó otra vez a primera línea. Vale. Que básicamente dice, no compréis nuestro juego porque es un juego que es una versión pirata de nuestro juego, ¿vale? Que ha subido la distribuidora sin nuestro permiso y que no funciona bien, no está parcheada, no tiene los logros, ni Autosafe en la nube, ni todas esas particularidades que tiene que tener un juego, o debería tener un juego en Steam. Y a todo esto, al final, le ha podido reclamar el tema del DMCA y ha podido ser retirado. Bueno, pues por Steam ha dicho, oye, nos han reclamado y nosotros lo quitamos. Steam que está un poco diciendo, a ver, la jueza decía o el juez decía que sí podía, pues lo han puesto y lo hemos admitido, ahora no lo reclamáis, pues lo quitamos. Es decir, nosotros estamos aquí viéndonos venir. Pero claro, saco un montón de puntuaciones negativas y tal, porque la gente se ha puesto de parte de Frogwares, pero realmente la gente, mucha gente no sabe. Si tienen razón nosotros, ninguno lo sabemos. Nadie lo sabe. Si eran los jueces, ¿vale? Evidentemente empatizamos mucho más con la desarrolladora que no con la distribuidora, porque ya previamente había oído un problema con otro juego y estaba metida también Nacon. Claro. Cuando varias compañías te denuncian y se quejan del trato y de que robas la información y que haces mal uso de los juegos y tal, pues hombre, tienes que tener dudas. Nacon, es verdad que el último año, yo creo que no habíamos oído hablar de Nacon tanto como en el último año, donde ha tenido un par de jugadas un poco raras. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí va. Pero es que además Nacon ha dicho, culpa a la desarrolladora de falta de cooperación. Es que no estáis cooperando, tenéis que parchear esto para que estén cometiendo. Y nosotros flipando, dice que no queremos que venda nuestro juego. Digo que... Que me estás robando, me estás robando, loco. O sea, pues ya veremos. Y la otra, que es que, claro, ¿por qué no arregláis esto? Que tenemos que ganar dinero con esta IP antes de que nos lo quiten de las manos. De otra gente que no sabíamos tampoco mucho, es de la gente de Cold Iron Studios, que ha anunciado esta semana un nuevo juego de Alien. Aliens Fireteam. Esto es peligroso, porque el Colonial Marines no salió muy bien. Sí, se lo ha jugado un poquito, pero hay que verlo. Vale, ¿de qué va Aliens Fireteam? Es un multijugador cooperativo de disparos en tercera persona dentro del universo de Alien, básicamente. Y ya se ha anunciado que llegará en verano a PC y a consolas. PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Series X y S. Este es el que estaba situado detrás de los hechos de Alien 3. De Alien 3, The Colonial Marines, donde viajarán a la USS Endeavor para lidiar con una nueva infestación. Va un poco en la línea de Aliens, en la segunda parte de la saga, más de acción. Sí, y es un juego, digamos, estaréis viendo el tráiler, pero vamos, que es a la Destiny, pero en tercera persona. Yo creo que se puede encajar entre un Destiny y un... ¿Cómo es el juego este que juega Raúl? The Division. The Division. Está ahí. Pero bueno, es bastante hardcore. A mí me parece que está muy chulo a nivel de cómo se siente, de cómo se ve el... Es un sistema de juego que le queda bien, ¿no? El Alien. Sí, yo creo que sí. O sea, aquí, así como al principio yo había leído y digo, uf, un poco así, ¿no? Un poco regúo el juego. Después te ves el trailer y dices, hostia, pues esto, no, en realidad puede molar porque la ambientación le encaja bien. Armas, clases de personaje, por ejemplo, habrá un técnico que se dedicará a colocar cositas, demoledor, que utilizar expresiones en área, artillero, con el escuadrón de velocidad de disparo y de recarga. Vale, básicamente va a tener, aparte de esas clases, un montón de enemigos distintos, como no podían ser de otra manera, aparte de los clásicos xenomorfos, ¿no? Y luego, además, el juego está creado para que sea jugado en cooperativo entre tres personas, pero si solo sois dos, no pasa nada, la IA sustituirá a esa tercera persona. O sea, no puedes jugar solo. clases a mí... La IA sí tiene... Me preocupa, pero... Y básicamente tendrá cuatro campañas de historia con tres misiones cada una. Dicen que será bastante rejugable y entiendo que también lo irán desarrollando con el tiempo metiendo más cositas, DLCs o de forma gratuita. Bueno, no pinta mal, no pinta mal. Está chulo. ¿Cómo no pinta nada mal la nueva expansión de The Beginning of Isaac? Repetance. ¿Vale? Que no sé cómo se pronuncia en inglés, pero digo Repetance. Repetance. Que ya sería la última en llegar y que promete traernos un montón de horas de contenido, ¿no? Fresquito para este juego ya clásico que ha contado con varias expansiones y que llegará el 31 de marzo a PC y ya dijeron que llegará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch en el tercer trimestre de este año. Y bueno, veremos lo que tiene para ofrecernos. Lo que sí sabemos es que va a tener 130 nuevos objetos, 25 nuevos jefes, 7 nuevos desafíos y más de 5.000 nuevos diseños de habitaciones, así como multitud de equilibrios, actualizaciones, gráficas, gameplay y combinaciones de objetos. En fin, 100 enemigos originales más. O sea, hay un montón de cosas. Miles, dicen unas mil horas de juego extra. Eso lo dicen ellos. Casi nada, ¿eh? Claro, entiendo que si ya las partes anteriores ya tenían sus mil horas, sus 1500 horas, lo que sea, porque es un juego en el que al final tienes que buscar todas las combinaciones, hay muchísimos secretos, muchísimos desbloqueos. Con este, pues se añaden. Dicen que es el contenido más grande que se ha hecho y que es en sí, tiene la envergadura de una secuela, más que de un DLC. Con lo cual, los fans de Isaac están súper contentos. Que esto llega después de Rebirth y después de Afterbirth Plus y, bueno, visualmente, pues es lo esperable y yo tengo muchas ganas de verlo porque es uno de estos juegos que yo no juego pero disfruto mucho viendo. Es verdad, disfruto muchísimo viendo. Sí, sí, sí. Alex el capo estará contento, seguro. El 31 estaré atento para ver algún directillo a ver qué tal esta nueva expansión. Sí. Los que también el 31 igual dicen que adiós es la gente de Nintendo. Nintendo por siempre menos ahora. Nintendo por siempre menos ahora. Nintendo ha reafirmado en ejecutar lo que ya había dicho que iba a hacer. Que esto como noticia tiene cero validez. La verdad que sí, pero de qué estamos hablando. Sí, sí. Que es que el día 31 de marzo en principio es el último día donde podrás comprar Super Mario 3D All Stars. Es decir, a ver, Super Mario 3D All Stars. Estoy jugada maestra. Madre mía. Y esto tapa vídeo de por sí solo. A ver, estamos en el 35 aniversario que de por sí es un número un poco random como aniversario. En el 35 aniversario del tema de Mario. Y Nintendo dijo que iba a sacar un montón de cositas especiales solo para esta época. No para vender cosas, sino para celebrar. Porque recordemos que los dueños de Nintendo no crean videojuegos. Nintendo es su hobby. Ellos no trabajan, ellos son ricos y ya está. Y Nintendo es el hobby como tú tendrías pintar o dibujar, ellos hacen videojuegos. Eso es. Entonces, Nintendo ha sacado este año un montón de cositas alrededor de Mario. Y una de esas cosas también fue el Super Mario 3D All Stars, que es un compendio de tres juegos clásicos de Mario a 60 pavos el set, el pack de tres juegos. Tres juegos que además eran tres ROMs como ya... Esto es mofa, es meme del año. Y dijo que el 31 de marzo se dejaba de vender, que se acababa, que solo iba a poderse comprar en digital y hasta tal fecha. Y nadie se creía realmente que lo iban a hacer. Que dirían no. ¿Cómo? Que llegaría el día y dirían no, venga, que algunos os habéis quejado y tal y tal. Y ha dicho palabra de samurái, amigos, palabra de samurái. No, no, no. Vamos a quitarlo y ya está, se acabó. Estamos en una época de celebración y demás y esto, la gente ha entrado en el juego y se acabó y ya está. La gente lo ha hecho muy bien. Todo el mundo correrá a comprarse. Claro, que yo es lo que... Y con sus dos cojonazos no lo van a rebajar. Porque dirán... Porque no lo necesitan. No. Si lo vamos a quitar, que nos da igual que lo compréis o que no. Es Mario, se vende solo. Tres ROMs que han vendido 2,6 millones de unidades en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Maravilloso. Estaríamos hablando de unos 10 millones de copias seguro a nivel mundial. 10 millones a 60 euros la unidad. No está nada mal. Nintendo. Como tampoco está nada mal el nuevo juego de Miss Walker que saldrá para EOS. Miss Walker para que no lo sepas es la empresa que fundó Sagaguchi creador de la saga Final Fantasy y que después del desastre que pasó con la película de Final Fantasy La Fuerza Interior pues se apartó de la compañía y montó su propio... Asumió las culpas de esa jugada que no salió bien a nivel monetario y se montó su propia empresa con la que hizo entre otros juegos Blue Dragon o Lost Odyssey y Lost Story algunos juegos de móviles y ahora después de unos años de trabajo porque esto ya lo tenía yo hecha la miradita llega Fantasian que es un nuevo RPG para EOS. Lo particular de este juego aparte de que aquí se han dejado un montón de dinero porque el amigo Sagaguchi como siempre va a trabajar con la Ana Sonora con el... Bueno, perdón con Nowo Uematsu él es Hironobu Sagaguchi y ha contratado un montón de artistas para hacer escenografía sí, maquetas maquetas de partes del mundo fantástico que él ha imaginado pues ha creído que eso se haga en maquetas con un detalle brutal y hecho por maestros japoneses que se dedican a eso para películas series animación y vosotros diréis bueno ¿y después qué han hecho con esto? Pues estas maquetas han hecho fotografías esas fotografías las han digitalizado para, bueno lo han pasado a un entorno 3D para poder jugarlo es decir en vez de hacerlo ellos directamente en 3D han cogido las maquetas que tú con tu personaje correrás por las maquetas que quedan un efecto brutal o sea yo no había visto nunca este tipo de arte dentro de un juego dentro de un RPG y por supuesto obviamente es un RPG por turnos porque si hay un maestro de los RPG por turnos es el maestro Sagaguchi y ha decidido ha decidido vendernos un juego que ellos dicen que está inspirado en lo que sintieron o al volver a rejugar Final Fantasy IX que es una de las obras de Sagaguchi me hizo volver a tener ganas de hacer un RPG y hemos hecho este Fantasian que viene a contar la historia de Leo una un héroe bueno una persona que tiene una pérdida de memoria en una explosión de una fábrica de Magitech y que en una visión ve a una chica va a buscar a esa chica y junto con esa chica irán a bueno a buscar la memoria o resolver ese problema que tiene Leo en la cabeza cosas interesantes aparte del sistema el arte visual que es increíble cosas interesantes en el sistema de combate es el sistema es que no recuerdo como lo hayan llamado es un sistema de guardado de combates que te permite investigar sin que se interrumpa digamos que lo que tú haces es tengo un combate delante pues me lo guardo los mando a los enemigos a otra dimensión y voy metiendo enemigos a otra dimensión y cuando yo quiera me enfrento a ellos a la paranoia tío tú irás por el escenario irás encontrándote enemigos como cualquier jrpg de turno y podrás enfrentarte a ellos o mandarlos a otra dimensión y ir acumulándolos y después enfrentarte ya cuando esté ya cuando esté en el baño tranquilamente hago los combatitos entonces hago los combates y el sistema de combate tiene bastante interés y una particularidad que es que puedes atacas por de manera direccional haciendo que con imagino con el dedo haciendo líneas en las que tú atacarás en esa línea los enemigos amonturando el tuyo y tú puedes elegir líneas curvas eligiendo varios enemigos a la vez para que tus ataques atraviesen esa línea de enemigos y vas combinando habilidades y poderes la idea es interesante es original y la única pega que tiene que eso lo sale para teléfonos y en este caso solo para ellos solo para ellos qué faena eso sí que me jode pero bueno cuánto dinero ha soltado Apple para que estos señores es que Uematsu Sakaguchi artista o sea qué de billetes han caído ahí para decir hazme una obra de arte que quiero vender móviles en Japón en fin correcto otros que han metido un montón de pasta es la gente de Epic Games ¿por qué? ¿por qué le sobra el dinero? ¿por qué esta gente tiene dinero vamos para exportar? ¿y qué han hecho ahora? si no te has enterado han comprado el estudio Mediatonic que son los creadores del Battle Royale Fall Guys en realidad han comprado el Tonic Games Group que es la matriz que está por encima digamos del estudio de Mediatonic y han dicho que de momento no van a tocar absolutamente nada de toda la planificación de Fall Guys es decir Fall Guys seguirá su hoja de ruta saldrá en Switch saldrá en Xbox creo que está planificado para este verano y lo que harán será añadir ciertas cosas y sí que tienen ideas de coger ciertos elementos de otros juegos como Fortnite y Rocket League y llevarlos de alguna manera a Fall Guys a mí lo que no me extrañaría es que Fall Guys se convierta en Free to Play tendría todo el sentido del mundo de manejar el mismo modelo de negocio de Fortnite y Rocket League es decir los juegos propios de Big Games acabarán en esto de momento sigue estando a la venta en Steam y veremos si hace esa transición o no para mí yo creo que tiene sentido y de repente empezar a hacer crossplays ver algo de trajes de Fall Guys en Fortnite también sería lo suyo hombre no es una mala compra es una compra interesante quizá no es la típica a ver no es CeniMax pero es una compra que puede puede jugar muy en favor de Epic y de grandes franquicias que puedan aparecer de ahí sí yo creo que sí yo creo que pueden jugar mucho entre ellos mismos y hacerlo divertido pero esto dependerá en gran parte vale realmente no dependerá de esto pero impactará bastante el juicio entre Epic y Apple que ya por fin tiene fecha y que será presencial y el 3 de mayo y por qué presencial porque sabéis con el tema de la pandemia pues la mitad de los juicios o gran parte de los juicios se hacen telemáticamente pues esta vez se hará presencial porque la jueza Ivonne González ha dicho que es demasiado importante como para hacerlo telemáticamente y que algo falla que hay que venir a la sala y argumentar y hacer las cosas la jueza que está hasta los cojones que la gente tira del cable no te oigo bien no sé qué ha pasado conectaremos dentro de un rato cuando recuperemos la conexión y ganen tiempo para la estrategia esto se va a hacer presencialmente recordad que esta disputa se hizo porque en Fortnite querían burlar la tasa de 30% que se llamaba Apple entonces lo convirtió como un movimiento social de que las grandes compañías lo están robando Epic Epic que no es la tienda de verduras de tu pueblo pero bueno y lo hizo de esa manera intentó unir fuerzas con otras empresas para atacar a Apple Apple se defendió Apple quitó las cosas de Epic bueno una pelea que al final se resolverá se filtraron los emails del CEO de Epic de repente se supo que en realidad no tenía nada que ver con el 30% y tiene más que ver con querer meter su propia tienda en Apple sin tener que pasar por Apple en todo o sea ya no es el 30% es no 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 yo quiero tener mi propia tienda en tu sistema operativo exactamente y básicamente esto se resolverá bueno empezará a resolverse el 3 de mayo en el juicio digo se empezará a resolver porque esto nunca es el día de juicio se empezan las cosas y se acaba ya no esto pues habrá varias vistas y resoluciones y recursos y el sistema americano pues si ya con el de aquí nos perdemos con el americano pero bueno antes de mayo esperamos ver el nuevo trailer de Elden Ring vale se ha filtrado como sabéis esa versión off screen que me hizo mucha gracia en pazos en el oye mira cuatro cosas estoy hablando de esto que es que es verdad los putos vídeos que se acaban filtrando estamos en el siglo XXI donde hay unas cámaras de puta madre donde puedes grabar todo en Ultra HD y los vídeos que acaban llegando son los de webcam screener de hace 15 años que acaban el torre que dice tío pero no será no será que el que roba esta información pues tiene un móvil viejo o una web y ya está y ya está pobrecico vamos a meter con los recursos vete a saber donde se ha grabado bueno es un vídeo que en teoría debería demostrarse pronto los rumores apuntaban a esa supuesta charla conferencia que tenía pensado o parecía que tenía pensado hacer Microsoft sobre Xbox en marzo y que podría anunciarse ahí porque en su momento ya Elden Ring se anunció en una conferencia de Xbox que de hecho lo han desventido hace unas horas y hace poquito eso es que lo que han dicho es no 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 que nosotros probablemente no vayamos a enseñar nada de Elden Ring de hecho lo que han hecho es intentar bajar el hype igual lo hacen como estrategia podría ser estamos hablando últimamente hablamos mucho deja de subirme las nubes para luego darme la hostia dime que esto va a ser una mierda y cuando luego me enseñes juegazos empezaré a gritar a los locos si me dices que no lo vas a enseñar y luego lo enseña yo me vengo arriba efectivamente entonces bueno es un vídeo que se ha filtrado no lo estaremos mostrando aquí porque no porque al final no dejáis un vídeo porque es una información robada y no mola si alguien quiere buscarlo que se busque la vida por internet y esto ya está es muy fácil encontrarlo en youtube son vídeos de muy pocos segundos y que se ven muy reguleras creo que no le hace un favor a nadie a nadie ni a los fans ni a los haters ni a la compañía nadie Elden Ring si es real en la filtración pinta juegarraco que te cagas yo se lo digo juegarraco pinta bastante guapo para fans y no fans de From Software pinta juegarraco gente nos vemos la semana que viene con más noticias de videojuegos como siempre tendréis las noticias de MMORPG disponibles por aquí noticias sueltas los directos todos los días los merece la pena los hablantes de MMORPG es que te dicen tantas cosas que yo mismo me atraganto diciéndolas tú ya te pierdes yo me pierdo a mí mismo gente muchas gracias por acompañarnos nos vemos la semana que viene con más noticias de videojuegos adiós chao chau chau